El menor de 17 años denuncia que se encontraba en compañía de sus amigos cuando llegaron varios miembros del grupo de operativos especiales de seguridad de la policía para realizar una requisa. Nos requisaron normal y después de un momento a otro nos insultaron diciéndose, abranse ratas y huevo, toda la palabra, y diciéndome rata, rata. Ahí yo me lo ofendí, como yo también le dije, le dije sus cosas, él me comenzó a pegar. Cuando yo me le intenté defender, a quitarme lo de encima, todos sus compañeros me comenzaron a dar con las armas, con los fusiles en todo el cuerpo. Afirma que luego fue trasladado hasta la estación de policía del Diamante donde continuaron golpeándolo. Eran como 8 o 10 policías dándome a mí solo, pegándome a mí. El joven sufrió graves lesiones en su rostro y en el cuerpo. Le partieron un diente, tiene una hematoma en el ojo, tiene las manos donde le colocaron la esposa, probablemente la pueda tener fracturada, tiene unos golpes en los costados, bastante fuertes. Relata la madre de la víctima que los policías se comunicaron con ella cuando su hijo ya estaba siendo trasladado a un centro asistencial por la gravedad de sus lesiones. Me llamaron a decirme, vean señora, le llevamos a su hijo para el hospital Carlos Holmes Trujillo y le digo, ¿cómo así? ¿por qué? No es que su hijo es un grosero, que su hijo es un pataño. Y yo le digo, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿de qué lo están acusando? No pueden coger y agredir a un muchacho sin saber quién es. No pueden acusar a una persona porque sí. Ante los numerosos casos de abusos policiales que se han dado a conocer en los últimos días, el defensor regional del pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, le hizo un llamado a las autoridades. Estamos requiriendo que se castigue con toda la ejemplaridad del caso, porque se debe aplicar la fuerza, pero no la fuerza de medida de los abusos de autoridad. La madre de la víctima espera que las autoridades le brinden protección a su hijo, ya que según ella, durante el ataque los agresores lo amenazaron de muerte en caso de denunciar.